Alan, ¿cómo estás? Qué gusto verte otra vez acá, otra vez en Corazón Grupero. Hermano, muchas gracias igualmente, Roman. Muchas gracias, hermano. Siempre muy amable de tu parte, siempre mucha felicidad poder verte y platicar, ¿no? De esta nueva etapa de Corazón Grupero. Felices, nueva fiesta. Muy contentos de poder estar acá. Oye, pues ahora sí que tu semblante habla. Desde que te vimos salir, la sonrisa, la felicidad se ve. Sí. Y ahorita ya en esta nueva temporada, ¿qué va a haber? ¿Algo extra de Alan? ¿Algo que no hayamos visto en la primera temporada? Sí, hermano. Fíjate que hoy tenemos, en esta ocasión tendremos mucha música en vivo. Tenemos una banda en vivo que nos va a estar acompañando para los palomazos, Bohemia, con los invitados. Esa parte va a ser muy bonita de poder compartir con artistas, con colegas, con amigos que en su momento fueron mis ídolos. Y ahora que son mis amigos también. Entonces, pues imagínate, ¿no? Poder hacer también esas ambas partes, ¿no? Poder hacer de repente aquí la carita asada también y patiquita y decir, vamos a echarnos una rolita, ¿no? Una canción juntos y pues eso, ¿no? Es eso lo que queremos ver en Corazón Grupero en esta nueva etapa, que la gente lo disfrute bastante en casa. Uno como televidente, ¿no? Imagínate estar ya a punto de dormir diez y media de la noche, ver Corazón Grupero y ver esta nueva fiesta, ¿no? De música, con humor, con buena vibra, con carritas asadas, ya preparándonos para el fin de semana, ¿no? Porque hay muchos caballeros también que nos gusta la cocina, ¿no? Yo lo comentaba con Ramar, viví mucho tiempo en Monterrey, allá en el norte y muchos amigos, ¿no? Nos contábamos para hacer carritas asadas, hacer alitas, hacer esta parte también de la convivencia, ¿no? Que es parte de la música y que, bueno, lo van a poder ver ahora en Corazón Grupero todos los lunes, de lunes a viernes, de lunes a viernes a las diez y media de la noche por AMAS, para que nos acompañen. Oye, también como lo decía el video, que La Chicuela, pues eso es una enciclopedia viviente del regional mexicano. Bueno, ¿qué has aprendido de ella? ¿Qué es lo que, o el mejor consejo? Bastante, bastante de mi Chicuela. He aprendido muchas cosas, ¿no? La quiero muchísimo como compañera, como amiga. De repente tengo mis dudas y, oye, Chicuela, ¿qué hago? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Chicuela, tengo tanta confianza con ella, que cuando voy a lanzar mis temas como solista, le marco a ella y le digo, Chicuela, ahí te va, escúchala, esta es la canción, y pues imagínate, ¿no? Imagínate. Si no tengo la, 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 el buen comentario, o cómo te puedo decir, ¿cómo decirle? El visto bueno de Chicuela, pues me siento raro, ¿no? Ya me siento raro, entonces Chicuela es muy importante para mí, la quiero muchísimo, es una gran amiga, es una gran compañera, y todos los días aprendo de ella, todos los días aprendo de ella, me da muchos consejos, me dice cómo seguir mi carrera, ¿no? Enfocarme en lo que yo quiero, en lo que quiero hacer, en lo que amo hacer, y pues bueno, yo siempre soy una persona que aprende a aprender de los demás, y a admirar también a las personas que tengo al lado. Oye, ¿qué le diría el Alan que estuvo en Cuisillos, en Atracalosa, al Alan que estaba yo ya aquí parado, siendo solista, y conductor de uno de los programas más importantes del regional? ¿Qué le diría, no, hombre? Pues que muchas felicidades, que soy muy orgulloso de él, todo lo que ha pasado, que ha valido la pena todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todas las buenas malas en esta carrera, que sabíamos que hubo iba a ser, sabíamos porque el Alan, aquel Alan, sabía porque toda mi familia son músicos, hermano. Entonces yo siempre me quise dedicar a la música, y yo sabía que era muy complicado, ¿no? Que había muchas altas, muchas bajas, y que ahora, habiéndolo reflejado, ¿no? En todo lo que ha pasado, en 18 años, estoy muy contento y muy agradecido por todo lo que ha pasado. Finalmente, la última pregunta de mi parte, Alan, es, ¿por qué tendría que ver el público esta nueva temporada de Codazón Grupero, en comparación a...? Es una nueva fiesta, hermano, es una nueva fiesta, es mucha buena vibra, es una fiesta de nuestra música mexicana, es un programa, ahora sí, como lo van a ver a partir del día de hoy, este lunes, de mucha buena vibra, ¿no? Nos conocemos, somos amigos, aparte de aquí del programa, y queremos que la gente también se divierta, que se vayan a dormir felices, a gusto, con mucha música mexicana. Perfecto, Alan, pues, como siempre, un gusto verte, saludarte, y que sigan los éxitos. Gracias, realmente, hermano, muchas gracias. Gracias. Gracias a todo el público, un beso, gracias.